Hola amigos en esta ocasión les enseño como crear una sencilla presentación en PowerPoint. Como ven al abrir PowerPoint 2007 nos aparece automáticamente una diapositiva donde podemos empezar a trabajar. La diapositiva cuenta ya con dos cuadros para agregarles texto, me posiciono en el de arriba y puedo empezar a escribir directamente. Pero para este video ya tengo mis textos preparados en Word por lo que solo voy a copiar y pegar. Me cambio a Word y simplemente selecciono y después copio el texto ya preparado por mi de la que será la primera diapositiva. Repito que puedes escribir directamente, esto lo hice yo para abreviar el video. Ahora de nuevo me regreso a PowerPoint y pego mi texto en el cuadro superior de la diapositiva. Una vez pegado lo muevo de lugar a mi gusto para que tenga mejor apariencia y modifico el tamaño del cuadro. Abajo del texto voy a colocar una imagen para ilustrar un poco lo que ahí explico. Las imágenes también las guardé en Word, pero ustedes pueden insertarlas de un archivo. Ahora de nuevo voy de regreso a Word donde tengo preparada la imagen ilustrativa para esta diapositiva, le doy clic con el ratón, la selecciono y copio. Me cambio otra vez a PowerPoint y pego la imagen. Después la acomodo y le doy el tamaño que necesito. Para continuar doy clic al botón nueva diapositiva, en la cual voy a pegar mi siguiente texto, veo como se crea. Después regreso a Word y selecciono el texto que voy a incluirle lo selecciono y lo copio. Voy a mi nueva diapositiva y le pego el nuevo texto. Y repito la operación de copiar y pegar con la imagen para esta nueva diapositiva. Repito la operación de acomodar adecuadamente la imagen y me voy a la opción nueva diapositiva para insertar la última que pondré en mi presentación. Gracias por ver el video.